El profesor de Educación Física es un profesional, es un agente de salud y tiene que ser tratado también como un profesional dentro de un equipo interdisciplinario. Yo creo que el profesor de Educación Física está visto como un exceso de escolarización. Está en la escuela, pero también tiene un rol social muy importante dentro de lo que es salud. La actividad física es un hábito y eso lo tenemos que incorporar a través de la educación física. La educación física educa a través del movimiento y genera hábitos. La práctica del deporte y la incorporación que uno tiene cuando se produce el desarrollo y el aprendizaje y vos elegís qué deporte practicar. Pero la actividad física es un hábito, un hábito como cualquier otro que te permita poder desarrollarte sanamente, con una cierta calidad de vida en tu vida misma. Hoy por hoy creo que el hecho de poder utilizar los espacios verdes está dando una indicación de que tenemos que salir y tomar conciencia del cuidado del medio ambiente porque nos oxigenamos más, nos permite poder tener un contacto en cuanto con la naturaleza y permitir un cambio de calidad de vida de nosotros mismos. Las personas estamos cada vez trabajando más en lugares cerrados, trabajamos muchas horas para poder tener un sueldo digno, pero sin embargo no tomamos conciencia que la actividad física tiene que estar incorporada dentro de nuestra rutina. Y creo que eso ha tomado conciencia los datos alarmantes que hay de obesidad, de problemas cardíacos, de la mala calidad de vida, el hecho de que aumenten las horas de trabajo también aumenta el hecho de que uno se alimenta mal. El abordaje desde lo interdisciplinario nos ayuda a poder hacer uso de esos espacios, donde el hecho de salir de una estructura de trabajo hace que uno pueda relajarse, pueda tomar una funcionalidad de distintas formas de nuestro cuerpo, tomar conciencia. Además, el hecho de que uno empiece ya a los tres días empieza a notar un cambio en nuestro cuerpo. El deporte está comprobado que a pesar de que genera en las personas un desarrollo desde los psicomotriz, un desarrollo en cuanto a la persona, un desarrollo en cuanto a un rol que cumple uno, también tiene un fuerte impacto en lo que respecta a la calidad de vida de las personas. El hecho de que exista el deporte permite también poder encarar el deporte, ya sea desde lo educativo, lo recreativo, lo terapéutico. Hoy por hoy el uso del deporte va más allá de lo que es el alto rendimiento. Hoy en día se busca mucho lo que es mejorar la calidad de vida y a la vez lograr un desarrollo en lo que respecta a la población de niños y adolescentes. Y cuando hablo de niños, se utiliza mucho el deporte desde lo que es lo recreativo e incorporar valores para que pueda entender e incorporarlo en su vida misma. El deporte, a pesar de que es un derecho, también tiene un rol muy importante en la sociedad de las personas. Muchos lo usan para poder generar ciertos cambios sociales. Hoy que estamos en el Mundial, el uso del deporte, en este caso el fútbol, te permite poder unir a cinco continentes y desde el uso del deporte como un deporte grupal que te genera el trabajo en grupo, la cooperación, la unión. Así que el uso del deporte, si se usa muy bien, puede generar un cambio social y un cambio en la vida de las personas. La edad no condiciona el deporte. Lo que es muy importante es saber las etapas. Para que un niño pueda llegar a incorporar un deporte, tiene que tener un desarrollo muy bien en cuanto a su desarrollo psicomotriz. El niño tiene que conocer a través del juego y aprender a incorporar un desarrollo global y a la vez incorporar valores para que él solo después cuando conozca el deporte pueda elegir. Si yo tengo niños que dentro de la clase de educación física tienen un buen desarrollo psicomotriz y en la adolescencia puedo presentar un deporte, quizás a través de los nueve años, la edad de oro, donde ya conocen el deporte, él puede elegir, puedo tener futuros talentos. Pero el hecho de que el niño conozca el deporte jugando es algo muy importante y respetar la evolución de cualquier niño. Y el adolescente cuando quiere jugar, el adolescente tiene que utilizar, por lo menos desde mi punto de vista, el deporte como una filosofía de vida para que después cuando sea adulto pueda ponerla en práctica. Todos tenemos que tener oportunidades para poder mejorar nuestra calidad de vida y a la vez también poder tener un rol. El hecho de que uno a través del deporte busque tener un rol también te identifica. Ha crecido bastante en lo que respecta a la práctica del deporte en adultos mayores. Yo creo que falta una cuestión de gestionar perfiles, en este caso de docentes, profesores, que se especialicen en la temática para que esto crezca más. Es más, hay mundiales de deporte para adultos. Creo que eso se tiene que empezar a visibilizar más porque nunca es tarde para empezar a aprender nada, más sobre todo en los adultos mayores. La cátedra de Educación Física Adaptada es una cátedra que se la ve en el último año de la carrera. El objetivo de la cátedra es poder tomar conciencia a los futuros profesores universitarios de Educación Física el trabajo en cuanto a la adaptación de contenidos en las personas en condición de discapacidad y sobre todo también trabajar para prevenir sobre todo a través del uso de la actividad física y el deporte adaptado. Lo primero que se hizo, hará ya cuatro años atrás, es buscar un proceso de formación corporal en cuanto a la sensibilización. Consideramos muy importante que para poder trabajar con personas con determinada condición de salud tiene que haber una sensibilización en cuanto al uso del cuerpo, la predisposición del cuerpo, la observación en base a lo que la otra persona requiere o necesita y sobre todo también un marco teórico de base para poder entender la condición de salud y la función y estructura corporal de la persona que tiene al frente. Los últimos años, en base a las evaluaciones que hicimos, hubo un cambio muy importante porque muchos de nuestros egresados terminaron trabajando con personas con discapacidad. Uno de los avances que tenemos son personas que se especializaron en lo que respecta a la temática de la práctica del deporte adaptado, pero lo que queremos buscar más que nada es también de que esa práctica se pueda ver visibilizada en la escuela porque consideramos que en la escuela hay chicos que en determinada condición de salud están integrados, están incluidos y entonces se torna muy pesado para muchos profes no poder saber qué adaptación. Entonces también hicimos hincapié en base a la sensibilización en el ámbito educativo. Más allá del deporte, que es importante porque se adapta el deporte de acuerdo a la condición de salud, después aparecieron también los adultos mayores que también buscamos que puedan conocer a qué se hace referencia esa población, cómo se trabaja con esa población, pero también ver que uno puede trabajar no tan solo desde el deporte, sino también trabajar en base a lo que el deseo o lo que la persona quiere o necesita para mejorar su calidad de vida. Desde que hubo ese cambio de ese proceso de formación, nosotros empezamos a gestionar redes desde el abordaje interdisciplinario, buscar por ahí respuestas, no tan solo desde la educación física, sino también con otras disciplinas. Lo incluyeron en un proyecto de extensión, un conjunto con lo que es trabajo social. Se generó un programa, dentro de ese programa están talleres que están destinados a la práctica del deporte y la actividad física en adultos mayores, donde tuvimos un programa también de voluntariado donde los chicos fueron capacitados para poder participar activamente y poder ayudar y colaborar en lo que respecta al trabajo de la actividad física. Podríamos dar respuestas a muchas problemáticas en lo que respecta a salud y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Hay que buscar la profesionalización, que es lo que estamos trabajando, para que eso pueda generar un impacto y pueda ser valorizado. Porque yo creo que el medicamento más barato es el movimiento y los que tienen esa herramienta son los profesores de educación física.